Yo que te quise tanto, pero tanto, tanto La mentira te acerca más a mí Yo que me juego todo, pero casi todo En la trampa no hay que ser muy sincero, ya ves Una flor que va muriendo por tantas heridas de amor Que te come la cabeza, luego el corazón Es la noche fabricando toda esta mentira con vos Y te vuelvo a pedir, y te vuelvo a pedir que no tengas miedo de mí Que lo intento todo, o casi todo Con el tiempo se tiene que aflojar Yo que te quise tanto, pero tanto, tanto Ahora quiero más Algo Yo que te quise tanto, pero tanto, tanto La mentira te acerca más a mí Yo que te quise tanto, pero tanto, tanto Ahora quiero más Yo que te quise tanto, 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 tanto